Dime por qué no pensaba que la muerte me esperaba, me tomo del brazo Gracias por sus oraciones, ya estoy descansando Descansando, recordando todo lo bueno de la vida que fui gozando Voy a abrazar a mi padre cuando sube el viento Voy a besar a mi madre cuando yo barrecio No olvidaré a mis pequeñas, mi mayor tesoro Carnal, cuida, hace lo que pide este morro El Fuerturo, por seguro, les prometo que estaré en cualquier segundo Desde el cielo, yo los veo La clica que no me extrañe, pues acá nos vemos Y se impactó de lleno contra el muro de contención que divide al público Fue hospitalizado y aunque logró recuperarse de su parálisis El 10 de enero, una falla renal Complicó su frágil estado de salud Hasta que terminó con su vida este sábado Dios los bendiga y los tenga la santa gloria A una amiga